Estaba ella y sal Con muto pella con reno Estaya tu pa' amigo A usted la cuña con la Hoy me hapes de a ver Sin hacer diversión el cabo Cuña con la to' palo Upepepece con en ba Francisco González con algo Y hoy cuña con la to' Y hoy de trabaña que te Va de cuayna, oca, pelata, repartición, va, vea Cuña minte se ve guaná, marajo y anegata La cambia ve y macerla ya, aroma no mavená Aventú oye que yo a, y viro con tu charongo Pero se halla por su gusto, a perder y se te baila Cada uno ya le cojo, después te cojo y ari Cuñata en chiva ari, un peisa se hay coser Porque esta pecea y me, se vaya ya pey cuama Hoy me nepeje en tu palma, cuñata se le cobe Música Música Música